Los indultitos no se quedan. El negocio es el sábado. Hay algo que se ha hecho. Los autos que se han hecho. La familia. Sí, sí, sí. Las tiendas viales que se encontraban cedadas hasta el lunes reabrieron sus puertas. Sin embargo, aún persiste el temor. Tras los anebrantamientos por parte de los dirigentes de los trabajadores de carne en esta ciudad. Mismos que obligaron a sumarse al paro a este sector. Y creo que no sabemos si es el que está abriendo las tiendas porque no se están optando por ser chichas. Están optando ya por comprar más pescado y latados. Y más por eso, para que no se lo quiso, bueno, no se nos apoyan de un paro. No, nosotros no somos atendidos. No obstante, en la ciudad el alto continúa en suelta a las tiendas de carnicerías. En la sala de casa se ven la obligación de consumir salchichas frente a la medida de creación de los carniceros mayoristas. ¿Quiénes se niegan a tributar? Ahora es un gran beneficio para las alas de casa. Porque ahorita no hay nada. No hay ni pollo ni carne ni ni leche. No hay ni nada. Sí, nos encontramos. El salchichis de la plata. Sí, claro, sí, pero no es un organismo. Y ahora sí, no podemos hacer un salchichis de la planta. Y ahora sí, no podemos hacer un salchichis de la planta.